La primera es que logre aglutinar a los sectores que siempre han estado en la oposición. Este lunes en Venezuela vemos cómo se reúnen cientos de personas de la oposición que les impulsan una posible candidatura presidencial del presidente de Empresa Escolar, Lorenzo Mendoza, el ingeniero Lorenzo Mendoza. Él no se ha pronunciado, sin embargo vemos cómo ciudadanos de la sociedad civil acompañan esta propuesta. La mayoría de la población no tuvo cena navideña. Por eso nosotros vamos a solicitarle a Lorenzo Mendoza no como un mesías y eso lo queremos aclarar es porque él reúne el perfil de un candidato de consenso y también a Lorenzo Mendoza que es un hombre íntegro, un hombre honesto y que realmente nosotros le podemos construir un tejido social. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se hizo en 1998 cuando llegó Hugo Chávez pero hay que aprender de los errores y el primer error es que una posible candidatura de consenso si la representa Lorenzo Mendoza tiene que tener un tejido social.